¿Cómo se dio la división y fin del imperio romano? Bajo los sucesores de Constantino, los bárbaros arreciaron sus ataques por el Rin y el Danubio, mientras los persas reanudaron la guerra contra el imperio. En el interior se agudizaron las crisis. El estado no podía sostener los gastos de la burocracia y los ejércitos. La antigua nobleza romana y los ricos terratenientes burlaban los impuestos y se hacían fuertes en sus propiedades. A ellos acudían los emigrantes de las empobrecidas ciudades en busca de trabajo y protección, para evadir los impuestos y el servicio militar. Al ejército se enviaban los peores soldados y el gobierno contrataba bárbaros leales para pelear contra los propios bárbaros. El emperador Teodosio II, ante la imposibilidad de una adecuada defensa de tan extenso territorio, en su testamento del año 395 lo dividió en dos. Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla e Imperio Romano de Occidente con Milán por capital. Este desapareció cuando los bárbaros invasores llegaron a derrocar al último emperador en el año 476.